hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de avance sí sí de avance bueno diréis si no estamos ni a finales ni a primeros de mes nada da igual da igual que sea finales primero mediados da igual la fecha que sea porque más o menos he decidido que si puedo subir avances cada 15 días los voy a subir porque como llevo muchos proyectos en marcha más los que tengo en mente empezar más y sumando y sumando y sumando pues luego es que me voy a hacer un lío de la zona en la que voy avanzando para poder ir o iros contando y bueno pues los vídeos de avance no vais a ir viendo avances de los proyectos que tengo que tengo en marcha o de los que haya empezado y bueno creo que van a ser vídeos muy entretenidos porque no van a ser cada 15 días siempre los avances de los mismos proyectos como tengo tantos pues iré avanzando en diferentes proyectos puede ser que algunos se repita pero bueno ir avanzando más o menos en en los que pueda y en los que sobre todo sobre todo me apetezca me apetezca en ese momento bordar y bueno sin más vamos a empezar con el vídeo de avance bueno mirar el primero que os quiero enseñar que es con el que os hice el borda conmigo mirar lo tengo en esta bolsita esta me encanta la verdad bueno me gustan todas claro las hago yo lo tengo aquí en esta bolsita deciros que cualquier cosita que necesitéis bolsita cubre bastidores bolsitas de estas apaisadas cualquier cosita me podéis preguntar por privado si necesitáis de alguna temática en concreto preguntarme por privado de todas maneras en la web de punto de cruciarte ahí también tenéis también tenéis muchas bolsitas pero sí que es verdad que si a lo mejor imaginaros necesitáis una temática de disney y no la veis en la web siempre me podéis preguntar por privado o alguna bolsita que necesitéis así de alguna medida o de algún color así un poquito más especial no dudéis en preguntarme vale bueno pues esa la tengo en esta bolsita y el proyecto es este que es el que hice el borda conmigo mirar me gusta muchísimo bordarlo y bueno deciros voy a por un boli para no estar ahí apuntado con el dedo un momentito ya estoy aquí bueno mirar en el borda conmigo que hice estuve empecé este vestidito que está aquí colgado en la percha y bueno deciros que este es un kit de amisop por cierto que amisop ha cambiado el nombre de la tienda ahora se llama no se pone unos números y luego pone stock creo que alguna vez también ha pasado eso y luego vuelto a poner amisop no sé supongo que estarán reajustando un poco la tienda pero vamos que siguen vendiendo todos los que y en fin que sigue funcionando igual que siempre bueno esto era un kit que venía en una aida 18 creo recordar que lo compré yo y bueno pues yo lo he cambiado por una lugar namurano 32 que equivale a una ida equivale a una aida 16 y bueno lo estoy bordando sin 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 bastidor y mirar qué cosa tan preciosa mirar acabé de hacer o lo acerco así acabé de bordar todo lo que es el vestidito junto con la percha y casi que hice todo el punto lineal del vestidito me queda la zona esta de aquí de aquí abajo por hacer el punto lineal y luego he hecho el punto lineal de esta osita tan tan mona me parece preciosa acabé el punto lineal también de la cesta que me quedaba esta zona de por aquí arriba y el asita y bueno pues aquí también hay punto lineal en las florecitas algunas ramas el punto lineal de la manzana y bueno me queda todavía punto lineal un poquito por aquí y bueno por aquí cuelgan también unos carretes de hilo que bueno hay que bordarlos y también punto lineal y bueno me gustaría eso acabar lo que es la zona de para la próxima vez que lo enseñe que no sé si será en el siguiente vídeo de avance o en el siguiente pues bordar lo de los carretes acabar el vestido y si puedo pues seguir hacia aquí que aquí hay mirar una manta de como de password veis y aquí están mirar veis los carretes de hilos que os digo y acabar bueno todo el punto lineal que me quede y ya centrarme en esa zona la verdad que se borda súper bien y bueno mirar a ello lo quedo para que para que lo veáis me parece que queda buenísimo bueno pues este es uno en los que es avanzado vamos a por el siguiente en el siguiente bueno no no he avanzado tanto como lo que yo quisiera mirar lo tengo en en esta carpetita organizadora esto no es ya bolsa pero hace bueno casi que la misma función nada más que aquí lo tenemos lo tengo organizado de forma diferente mirar si necesitáis alguna de estas carpetas organizadoras también os digo lo mismo no dudéis en preguntarme por privado y mirar lo tengo aquí es este bueno aquí tengo el gráfico y es un dimension madre mía me está encantando encantando como 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 está quedando es este y es que tiene un colorido precioso y bueno aquí tengo el bastidor y mirar he avanzado toda esta parte a ver toda esta parte que sería la parte del suelo del suelo empedrado y bueno pues falta todo el punto lineal de me falta mucho punto lineal porque nada más que tengo hecho esto y bueno mi idea era acabar lo que es la zona del suelo empedrado y ya hacer el punto lineal de aquí que son las mesas con las sillas y bueno y ya cuando acabe esta zona de aquí de todo de punto lineal y de bordar las cruces ya pasarme hacia el otro lado mirar esto lo estoy bordando en bastidor es un bastidor número 2 de de nurge este lo podéis encontrar si queréis en la web de punto de cruciarte junto con el cubrebastidor que también lo hago yo también lo podéis encontrar en esa web aprovechar porque punto de cruciarte está de rebajas por el black friday así es que aprovecharlo tienen rebajas todo 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 lo que hay en la web incluido las cositas que que yo hago bueno pues este es otro o lo quedo así para que lo veáis bien este es en una aida 18 este pequeñito pero de los pequeñitos que se las traen y bueno pues este es otro lo voy a quedar fuera porque así luego puedo hacer la foto y lo guardo mirar veis como lo tengo organizado aquí puedo meter también más cosas aquí la tijera el lápiz aquí para poder meter los organizadores aquí meto pues el bastidor y en esta zona meto él el gráfico y esto esto es para tapar y aquí bueno pues por si necesitamos colgar alguna cosita dos le he puesto dos bueno pues este es otro vamos a por el siguiente bueno mirar el siguiente que os voy a enseñar es un es un nuevo comienzo y es un comienzo del que os pregunté hice un vídeo y os pregunté que bueno pues que tenía dudas en qué tela empezarlo y bueno pues puse tres lugares era una era café con leche en otra era café con leche con mucha leche y en la otra era verde y bueno pues cuando decidí empezar lo iba ganando la verde así es que lo empecé en la verde aunque bueno pues luego seguisteis dándome vuestras opiniones y bueno pues a día de hoy había salido otra otra tela una vez me parece que era la de café con leche luego pero en el momento en el que ya decidí empezar lo había ganado la verde lo hice con la verde deciros que muchísimas 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 gracias a todas por vuestra participación me ha encantado pues eso interactuar interactuar con todas vosotras mirar ese como dije lo tengo en en esta fundita súper súper otoñal está exactamente esta la tenéis en la web de punto de cruciarte y os voy a enseñar el proyecto del que os estoy hablando a ver mirar es este proyecto de otoño por eso está en esta fundita que creo que le va súper bien y bueno pues esto es lo que llevo llevo muy poquito muy poquito muy poquito y a ver voy a dejar la foto por aquí para que la veáis mirar solamente he bordado el fondo va a media cruz mirar a media cruz y estoy bordando lo que es esta parte malva y mirar para que la veáis voy a poner algo aquí detrás porque si no va a dar el reflejo porque os recuerdo mirar veis es todo media cruz es una luna color verde la verde parece grisácea pero no es verde es un verde así piedra grisáceo la verdad es que es un verde precioso a mí me encanta y nada es una lugana 28 que correspondería a una ida 14 como veis un bastidor de nurge este es el número 3 y el cubre bastidor para el número 3 igual que el del proyecto anterior que podéis adquirirlo todo en la web y bueno esto no tiene mucho que haber veis no tiene mucho que enseñar porque estoy haciendo el fondo y bueno pues supongo que continuaré con el fondo y me quería bajar por lo menos para ir bordando cruces completas a la parte de este sombrero pero bueno ya ya veremos a ver por dónde por dónde tiro y vamos a por otro avance mirar en esta ocasión otro avance es este que tengo en esta bolsita como podéis ver bolsitas de todas las temáticas y aquí tengo guardado el proyecto un heaven que he empezado con unas amigas y ese heaven yo lo llamo la niña del antifaz voy a mirar voy a buscar la foto porque como lo tengo en el pate tipe pues no he sacado la la foto de no he sacado la foto empresa la foto de la portada y mirar bueno mirar es esto el que estoy haciendo y bueno pues la ilustradora es jasmine beckett griffith y bueno pues la ilustradora es ella y quien ha sacado el gráfico quien hace el gráfico es la casa heaven and earth y bueno este este proyecto lo estoy haciendo con dos amigas más son dos amigas anónimas que no tienen canal y bueno pues hemos decidido hacer 300 cruces semanales bueno mirar os enseño pero que ya la tenéis ya la habéis visto estas son las fundas que hago para guardar las bobinas de los hilos bueno esta es una de ellas porque de estas tengo con distintas organizaciones y bueno pues aquí meto las las madejas que están todavía sin empezar pero que probablemente sí que las necesite para para hacer el para ir bordando el proyecto y mirar 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 lo que llevo esto es que es un invento que hice yo para ponerlo en el pie de de nurge que el oye que el invento me funciona es si me vale o sea que lo estoy bordando como os dije en el vídeo y bueno pues esta es la parte de del antifaz y esta zona turquesa es la parte de la cara y donde tengo el boli aquí mirar veis y bueno algunos puntitos por aquí y nada ya estoy puesta al día y ya ha empezado hoy es viernes pues hoy han empezado los siguientes 300 puntos que tengo toda la semana para abordarlo pero bueno intento en el fin de semana intento intento hacerlo y ahí lo tenéis otro proyecto que hacía tiempo tiempo que no que no lo cogía mirar es este lo tengo en esta bolsita de de animalitos y esta la tenéis también en la web si os gusta exactamente igual otro proyecto que hacía mucho tiempo que no que no que no que no cogía para abordar es este proyecto de de riolis que este kit hace juego con otros dos más a ver si por aquí mirar si aquí está hace juego con este y con este mirar este ya lo tengo que os lo enseñé en un vídeo y este me lo regalaron el miércoles que fue mi cumpleaños así es que bueno pues ya os haré un un vídeo porque me regalaron varias cositas de de punto de cruz y bueno pues os haré un vídeo enseñar o enseñar o enseñando bueno pues las cositas que me que me regalaron y bueno pues este lo que llevaba abordado en él antes de seguir bordando llevaba parte de la ventana de esta zona de de por aquí y bueno trocitos así de por aquí de de estas flores y yo me he dedicado a seguir con la zona de la ventana hacia abajo y rellenando un poco el fondo este verde he hecho algunas florecitas de por aquí y ya está ya está yo creo mirar lo tengo en un pie de bastidor de estos como yo digo de de toda la vida pero que me funciona me gusta también mucho este tipo de este tipo de bastidor además para mí son muy muy cómodos y mirar 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 qué maravilla qué maravilla me gusta mucho como queda porque queda así un estilo tapiz lo que no me gusta tanto me gusta mucho así este estilo de lanitas y en fin todo esto pero lo que no me gusta tanto es que se pues eso mirar que se abre muchísimo muchísimo la hebra mirar veis que no sé si lo estáis viendo ahí a ver si lo veis veis mirar cómo está abierta y bueno eso es lo que no lo que no me gusta tanto y si te confundes y deshaces pues no puedes aprovechar el hilo ya tienes que tirar coger otro trocito nuevo pero lo que es en sí el efecto y cómo queda y cómo cubre me súper encanta y bueno pues mirar está en una ida 14 dice que se es vaygar no lo sé la verdad nos tenemos que hacer caso de lo que de lo que dice el kit y mirar como os he dicho borde toda esta zona de por aquí luego rellene parte de verde así de por aquí e hice estas hojitas de así por aquí sólo les dediqué la verdad que le dediqué un ratito por la tarde y y ya está no le dediqué no le dediqué nada más pero bueno mirar qué resultado más bonito no me digáis que no me encanta bueno me encanta si es que me gustan todos si es que no no lo puedo remediar todos todos me gustan es increíble bueno vamos a por otro y otro que también me tiene enamorada es este mirar en esta bolsita de ocas y bueno os podéis imaginar son ocas pues os podéis imaginar cuál es y a ver os enseño la foto en la tablet también porque no lo he lo tengo también el gráfico en el pate mirar es esta monería este es un sal un tanto especial que lo estoy haciendo con cristina del canal mi mundo en punto de cruz y me bueno me estoy riendo porque sé que cuando presenté el proyecto para poder hacerlo con los hilos la tela todo pues me confundí de me confundí de canal ella lo rectificó en su canal y bueno pues ahora que os enseño que ya lo he empezado en lo que llevo pues es rectificó que me confundí ellos que de verdad para los nombres soy fatal 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 de verdad perdonarme lo estoy haciendo con cristina del canal mi mundo en punto de cruz y bueno que he hecho pues he hecho toda doña pata pero no tiene punto lineal y ya empezado don pato vale mirar os enseño lo que llevo hecho os dije que lo iba a hacer no tiene un bastidor nurge más grande pero no calcule bien las dimensiones y es que mirar es súper pequeñito así es que bueno pues le puse un nurge más pequeño me encantan mirar estos nurges de pinza porque es que tensan que es una pasada no se mirar veis aquí tenemos a doña pata y bueno pues como podéis ver no hay nada de punto lineal y ya he empezado bueno he acabado el sombrero de don pato y bueno pues ya tiene su piquito hecho estoy ahí con la bufanda que lleva y luego bueno pues por aquí abajo el cuerpecito y el trineo y como podéis observar es un proyecto que lo que define este proyecto es ese maravilloso punto lineal que alucino con él porque es que de verdad proyectos así vas haciendo el punto lineal es como mágico como diciendo mira que no sé no sé cómo explicaros pero pero para mí el punto lineal es mágico y bueno pues mira corté un el trocito de tela que os dije es una lugana gris de un caón 25 y yo creo que para estos proyectos así tan pequeños este caón le va muy muy bien porque es que si no quedaría para mi gusto excesivamente pequeño y bueno pues así va como me gusta es monísimo este es un proyecto que sí que vaya a verla en el próximo vídeo de avances porque lo quiero tener acabado para navidad y nada espero que en el próximo vídeo de avances que espero que sea para primeros de diciembre este ha acabado don pato y el punto lineal de doña pata es decir ha acabado don pato el lo que es bordar las cruces porque el punto lineal no pero el punto lineal de doña pata sí esas son mis ideas ya veremos a ver qué sucede de aquí hasta que hasta que llegue ese día otro avance bueno pues mirar otro avance es este os enseño la bolsita y bueno ya por la bolsita yo creo que ya sabéis de qué proyecto se trata es este proyecto de de halloween que me hubiera gustado haberlo acabado para halloween pero me fue imposible imposible de los imposibles pero bueno yo he dicho en muchos vídeos que a mí me da igual que pase halloween porque no necesito que sea halloween o que se acerque halloween para abordar este tipo de proyectos con esta temática que yo esta temática me gusta abordarla a lo largo de todo el año igual que por ejemplo la temática de navidad no se no tiene por qué acercarse esta esas fechas para poder bordarlo y bueno os digo en lo que he avanzado mirar qué cosa tan bonita bueno pues a ver he avanzado toda la calabaza la hoja esta y creo que parte del farol con parte de bueno pues ese desprendimiento de luz que está que está emitiendo el farol y hice punto lineal de parte del gorro de la bruja creo recordar la verdad que está quedando me encanta está quedando precioso mirar mirar qué maravilla bueno como podéis ver es un kit de pana que podéis adquirir pues también en la tienda de punto de cruz y arte y vamos a por mi último avance y mi último avance es otro kit es un kit de la casa merezca y mirar lo tengo así bueno estoy enseñando el revés de la labor lo tengo así cubierto con un cubre labor ya sabéis que bueno a mí me gusta proteger bien todas las labores que no se rocen con nada y bueno lo mismo digo el cubre labor me podéis preguntar a mí por privado por si necesitas alguna temática especial cualquier cosita o tenéis de dos modelos diferentes en la web y bueno este yo creo que le he dado un pedazo de avance porque lo estoy haciendo con dos amigas en modo de sal 300 puntadas a la semana lo que pasa es que yo lo tengo retrasado porque bueno pues se metió el verano luego pues estuve que bueno en fin colegio ya sabéis que os voy a contar que vosotras no sepáis y bueno pues quería finales de año antes de que se acabe el año ponerme al día con todas las puntadas que deberíamos de llevar al finalizar el año y bueno pues a éste le da un buen avance este es un proyecto que vaya a ver en también en el siguiente vídeo de avances por eso pues porque quiero quiero ponerme al día además un proyecto que me súper encanta bordarlo es el verona de la marca merezca y es que está buscando la portada que venía en el kit pero es que no la encuentro no sé dónde la he puesto así que bueno pero yo creo que ya sabéis cuál es y mirar qué maravilla que ha avanzado bueno pues se ha avanzado todo 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 esto que ya es el escaparate de la cafetería mirar por aquí ya empieza a asomar como la especie de la especie de pues eso de esas puntillitas ese decoración que tienen en en el escaparate por aquí también hay como una especie de vidriera o puerta y luego bueno pues también he avanzado toda esta zona así de por aquí de fachada más toda esta zona de fachada creo que le he dado un buen un buen avance sí que es verdad que no he hecho nada de punto lineal al finalizar el año me gustaría llegar a las puntadas que tenemos que llegar hasta esa fecha hasta finales de año y tener hecho de la zona que tenga abordada también el punto lineal porque a mí me encanta ir bordando y si puedo ir haciendo el punto lineal para ver cómo aparece cada detalle de los proyectos y bueno pues no me digáis que no es bonito está en el que venía con aida es vaiga 16 lo estoy bordando en la tela de del kit y es un color el crudo muy 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 clarito y creo que lo acerco bien para que lo veáis y bueno hasta aquí llegan mis avances y ahora os voy a enseñar los dos avances de mi marido primero os voy a enseñar el avance de la pareja de enamorados que ya conocéis todas ya sabéis que es una parejita en colores todo en tonos marrones y beige y bueno mirar es la está bordando mirar con este bastidor que le gusta muchísimo y es es un kit de la casa de la casa lucas y la tela que venía es una aida 18 de es vaigar mirar y mirar 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 bueno pues le moví el bastidor porque ya había abordado por aquí le impedía el bastidor y me dijo muévemelo y bueno pues yo creo que estaba bordando así por aquí y luego se ha centrado en esta zona de aquí y bueno es que me parece una pasada porque para ser todo como estáis viendo todos tonos beige marrones y blanquecinos es increíble la definición que tiene mirar la mano de la chica sujetándose el sombrero y bueno mirar la mano del chico y eso que todavía como podéis observar le quedan cruces por aquí por bordar pero mirar la mano de del chico sujetando este este ramo de hojas bueno me parece precioso mirar os lo acerco para que lo veáis me parece que es preciosísimo mirar mirar como queda y como dije en uno de mis vídeos creo que fueron de compras del express que tenía un que teníamos un encarguito de una tía suya de un mirabilia y bueno pues decidió empezarlo os digo no os asustéis no os asustéis del avance que tiene porque hasta yo cuando lo veo digo madre mía madre mía que maravilla bueno mirar esta es la bolsita que ha elegido para para el proyecto de la mirabilia porque claro el el otro de la de la pareja también lo tienen una bolsita las primeras bolsitas que yo hice también de mapa del mundo nada más que el fondo en lugar de ser en azul es en verde agua y bueno pues yo le di a elegir de las que ya tenía hechas y tenía hecha esta yo sabía que iba a elegir esta dice pues quiero esa digo pues ya está esa para ti así es que lleva dos proyectitos en marcha bueno mirar veis es la mirabilia de mirar es la mirabilia de primavera y bueno es un kit de aliexpress en tela impresa y bueno mirar es este proyecto lo vamos a hacer entre los dos y cómo lo vamos a hacer entre los dos bueno pues muy sencillo él va a bordar todas las cruces y yo voy a poner a valor y hacer punto lineal porque a valorio él no sabe dónde dice que él eso no lo va a poner a él lo que le gusta es hacer cruces la verdad y el punto lineal que tampoco le gusta nada 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 digo bueno pues no te preocupes que yo pongo los avalorios y el punto lineal y tú bordar las cruces y dice y dijo que sí digo pues ya está perfecto y mirar 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 tiene hecho a ver luego lo voy acercando voy a explicar lo que tiene hecho ha hecho lo que ella toda la cara con todo el cuerpo los brazos también están hechos y está hecha parte de la manga por aquí en la parte está de la de la espalda la parte trasera del vestido y tiene hecho todo esto del vestido y lo que es casi 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 que todo 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 esto de bueno pues de este vestido tan espectacular que tiene esta mirabilia mirar os lo voy a acercar para que veáis le faltan veis las florecitas luego le doy la vuelta para que veáis que es como mejor se ve lo que lo que se lleva bordado en en esto mirar esto la piel no se corresponde mucho con el color que realmente va a ser porque bueno pues ya sabéis que todavía hasta que nos acaba no hay que no se lava y luego cuando se lava se va la tinta ya queda el color original y mirar todo lo que lleva lleva veis la cara lo que es el cuello el escote brazos eso está todo y esta es la parte de la falda eso sí madre mía de mi vida en cuanto se sienta en el sillón y aunque tenga 10 minutos se coge la bolsita plan 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 digo madre mía pues sí que la ha cogido fuerte no no ya se lo he dicho digo tú ya te ha entrado el busonillo del punto de cruz me parece a mí que tú ya no se te va a ir y bueno pues hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de avances espero que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas ya sabéis que cualquier cosita que necesitéis preguntarme por por privado buscarme en instagram con el mismo nombre del canal me podéis buscar en instagram me mandáis un privado y y nada pues os soluciono las dudas o si necesitáis alguna cosita de las que de las que yo hago bastido cubre bastidores cubre labores guarda labores bolsitas de un montón de tipos de temáticas bueno en fin lo que necesitéis y nada muchas gracias por estar ahí por verme por bueno pues por ver todo todo esto que me hace tanta ilusión enseñaros que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós adiós